así que la peste y tengo la pre hecha el papi le drope un 21 y drope un 3 me dijo tú hablas mal de lo que matas papita y le tiró un 21 es que lo hubiera sudado y que es sudado ni sudado que lo hubiera uno punto y pico pero dijo que no estaba atropeando y casi la coche lo que pasa es que le dio la pálida y ahora último es más mejor que trío porque trío está tan más agarrado que en cuartos se pierden un poquito de la cabrón ahora vamos a dropear 35 cada uno y está que andro no quiere jugar viste yo no puedo ni desayunar ni todo mi café pues nadie te está impidiendo en verdad en verdad que nadie te dijo que no lo haga bocón guau me miro en el espejo una cancioncita papita que no se las alcoholes esas que tú escuchas loco ah tú dices de las cancioncitas esas de fecha yo las escuché todavía en verdad no no ¿de qué? escuché una dropbox tú dices pero de las canciones de las de facebook o las de una canción no de facebook a papi blori para que te active ah blori 2 ahí está hola amigos ¿qué haces? te metes el blori 2 el chiqui tratando de trabajar pero papi ya tengo cero concentración en el día de hoy no puede ser apistoneate cariñaste lo sabemos no 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 ay dios mío señor Dios que prenda le tiraste a la enana habla claro te tiene pensando así va a pasar en principio macho papita no puedo bregarla tú me dañaste la mente perdón lo cogieron lo cogieron papi llegué a ver la otra que yo dañaba papi me siguen saliendo ahora papi como papi pero por montones cabrón te lo juro le añadí a una y ahí yo tengo como cuatro eso no está bien papita si todas llegan a mi no yo a ellas me entiendes mira ese es mi gran amigo flaco vela el de los pasteles hey papi los pasteles con extra aceituna los pasteles los que extra aceituna ya lo no me quiero hablar mi amigo que porco ya lo porque tú lo motivaste este motivo mira 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 un jugador que yo 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 te le dieron ban que duro thank you for your report player who violate que duro mira your report resulted in a ban que duro mania ay papita me siento ahí duyo let go y sabes que parece que fue un rango ah oh fue a loco tú te acuerdas tú te acuerdas aquel tipo que me dio war ban que diga que me traqueo en el fill en los otros días ese es el único tipo que yo que he portado yo yo siempre doy un botonazo del mundo por si acaso loco porque es que yo niña war se notaba se notaba el me traqueo pero no tenia inbox me entiendes y loco yo lo reporte y lo bloquee lo vanian let's go me coyeron no papi yo voy a tener que hostiar estas las hostias son muy papas cabrón las vas a poner asi como un sabio fien no yo no hago coro con nadie buenos días chiquis c Mo desta mía vamos como tu estas me dire todo bien y tu papita no le llevo el desayuno no jaj mano vania a alguien flaco vania a alguien bro te escuché si un lobby de papita de 200 de pingas a mano esto es la guayye el entrenamiento está terminado va a entrar ahora hora de ver lo que se aprende es muy largo Andrew y flaco contra Papita y Hydro Y allí papita y hidro Papita no se atreve Yo, claro que sí No la tiene Papita nada más atreve conmigo Sí, pero papita es imaginario, no es por chavos, ¿sabes? Ya, 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 entiendo, entiendo Mira, escúchame un momento, flaco Yo te dieron cinco pesos Ah, yo tengo cinco también Yo tengo cinco también Yo me atrevo, tiré algo por cinco Chiqui me va a mandar veinte Voy a... Se me mordió el cacha Estamos jugando, baby, no interrumpa Este colaborador primero Ponle, ponle un bin bin blan Que hace no lo escuché porque estaba en el aire ¡Attack! Insoportable Porque aquí no se duerme Literal, yo estoy... Terminé el live y él dijo Vamos a esperar a las seis de la mañana y tiramos el live Y yo le dije, pues dale Mira, claro que tú sabes que no me dejes hacerme cola Tienes que hacerlo en la PC Ah, me hicieron finichil Ah, what the fuck Me hicieron finichil Ah, mira, yo la espalda me hicieron finichil ¿Qué es? Sí, me hicieron finichil ¡Qué es! Me hicieron finichil ¡Me hicieron finichil! ¡Cabrón épico! Te suscribino Volv les doves Quengo en mi cara Vean, galera, que es lo verano es todo Osto ¿Quéecho en qué es esto? ¡Este tipo! Este es el lobby Copia Ya tengo los FPs bien bulliados Otro efecto mío, no tengo plata, cabrón, esta gente que hace Bro, esto es un Papa Lobby al garete, cabrón Si tú sobrevives, tú ganas tu libertad No llevo un Papa Lobby desde antes Y tu lucho está terminado Prove que todavía puedes luchar, soldado mira este el primero sigue acabo de decir es otro pero papita en el minuto en el minuto 6 y medio minuto 6 30 segundos lo buscamos ahorita no 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 puede ser con una marca loco contra la nueva él me falló, él me falló mira Jairo búscate el minuto 6 con 30 y grabate el audio por favor ya tienes un voice nuevo y en duro va el más duro ya porque frustración loco le estoy pegando los tiros ese tipo y me mata con una marca con tres tiritas tu equipo está re-deployado ya está listo hay que aprovecharlo me da mi el trim chiqui no, no puedo este tipo está ahí campeando ahora con la harping ya está listo me invito por los papas perdón papas nivel papas nivel papas ¿qué? sweeping for supplies let's improve that kit hay los marcas me han quitado para poder coger conmigo para acá me falta un milipico para que yo acá meet up here hostiles droppin into the area watch this guy meet up here incomplete drone artini eh tengo una mala noticia no tienen para estar la luz ok voy a abrir este bounty este es chiqui este es chiqui este es chiqui este amado este es chiqui este es chiqui vamos a realizar un fíjalo chiqui coño viendo la obra con un Airbnb No puede ser, te voy a ir con un SOSO, eso bro, quedarte con un Harvey ahí viéndolo, eso. Ya, grito, mira de esta gente, chato. No, 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 no. Papita, tú eres el verdadero loco, ¿viste? Sí, papi. ¿Les metiste? Los mataron a los cuatro de espalda, cabrón. Let's go, let's go, papi, ¿viste? La carna funciona. Metí un Fini ahí y glideé bien para la cara de él. Oh, fuck. Bro, I got 16. Oh, yeah. Your teammate is redeploying. Standby. Aquí te tiran un 60, grum, ¿viste? Chal, por favor, copienme, copienme, este, clipeenme eso. 120, clip 120, please. Si el lo hubiese quedado ahora en 60 hasta los últimos, loco, como vas a ver, se puede. Alguien en el chal que me clipee 120, please, chorillo. Yo no puedo agarrar hasta ahora, grum. Rosa. No hay tan bueno. No, pero papi. Yo te digo, cabrón, espalda, jay, pero están de espalda, baby. La montaña abajo, ¿dónde está la marca esa? ¿Verdad que no puchen? No sé, me dieron por, me dieron, me dieron por aquí, cabrón. Ahí están tirando nuevo. Oh. Oh. Esos son los más sudaditos del lobby, yo creo, oíste, porque pegan. No, 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 no. Esos son más arriba. Tienes uno en la cara tuyo, huancho. Esos son los más allá. No, 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 no. Si te vas a ir a la cara, no, no, no. No, 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 no. Esos son los más allá. No, 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 no. No, 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 no. Lo escuché cuando estaba allí mismo atrás mío, cabrón. Tomá la amiga, le parla de aquí, pero estaba alejito, cabrón. ¿Cómo estás, joder? ¿Puedo, puedo, 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 puedo pillarle un 40, cabrón, cómo? ¿Todo en contra el mapa todo el mundo? Si quieres, vamos a agarrar eso, vamos Verdad, vamos a agarrar el tipo de piel Vamos a agarrar Vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a agarrar Vamos a agarrar, vamos a agarrar ¿Estás agarrado, flaco? Ok El contrato iniciado, ¡get it done! Voy a agarrar, voy a agarrar, voy a agarrar ¡Muy bien, tío! Un equipo enemigo está agarrándote, no se convirtiéndote Te vienen escuchando Oh, cabrón, es que el pico está escondido ahí, baby, cabrón ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es conmigo, tengo mis pistolas! Voy a agarrar, voy a agarrar ¡Avante o hin! ¡Los aí ! ¡Vete a hacer el fuego también! ¡A고! ¡Vamos, voy a agarrar! Me voy a ir hasta arriba ¿Qué es lo que estábamos aquí? Me voy a llevar, ¿lo oíste? Me voy a llevar. Mira, estábamos viendo. Gas está cerrando en, relojando la zona de seguridad. Contratos completos y pagos. ¿Viste? No, no hay pistolas, baby. Toma. ¡Ah, la dice murió! ¡Es que usted no lo vea! ¡Suscríbete al canal! 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 No ¿Por qué yo sigo rojo, cabrón? ¿Por qué yo sigo rojo? ¿Por qué yo sigo rojo, cabrón? ¿Por qué yo sigo rojo? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo sigo rojo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están allí metidos? ¿Son como tres? El enemigo está ahí ¿Cuál es el reto? Los chinos son tan raro Son bien malos, bro. Chacho, los tienes todos ahí, papita. Y le di un cuchillazo, ¿viste? No, no, no. Papi, aquellos son cuatro, los del Big Panther. Tierra, ¿has aceptado o puedo? Sí, sí, sí. ¿Vale? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El Golag está cerradito. El área está cerrado. El contacto ya le dijo. Si. El t haveveroười de estar trasラ mal, Mauricio. Sí. ¿Qué pasa que trató el Bispo? No hay placa, ¿porque no hay placa? No hay reds para allá. Voy a dar una BCH. Quedamos dos contra uno y dos. Quedamos dos contra tres. Dos contra dos y uno, claro. ¡Para atrás, no! Es que me mató ahorita. Moriste el monte de papa. ¿Me vieron? Yo maté. Yo maté. Que ya está cayendo en el loading. ¡Tenidos enemigos! ¡Para atrás! ¡Para atrás, operativos! ¡Mira en el espejo! ¡Y le copao! ¡Esto era un botarda! ¡Por la mierda! Ah, chau. Por lo menos pude matar el flaco. Que le tiene el cuchillazo ahí, que... que me quedé sin bala. ¡Mira, era Haas! ¡Mira todas las letras, China! ¡Fuck you! ¡Esto es una puertada! Corrillo, todas esas personitas que andan por ahí. Si pueden dejar ese like, mis amores, no les cuesta nada. No les cuesta nada. No les cuesta nada. Déjenle ese like. ¡Déjenle ese like, corillo, en el directo. Me ayudan muchísimo con esa reacción, mis amores. Vamos. no les cuesta nada GG's in the chat Nervin el primero papi el primer bar el bebecito gracias papi sácanos papita sácanos 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 esperando a ver si hay que se motiva bueno quédate por ahí quédate por ahí por si acaso hay un block list no te me vayas ¿está bien? sí papi que a lo mejor bling 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 zumba a veces enana ya te pasé de level sí porque tú jugaste a él yo no me fui rápido estuviste ya dos días dándole un montón de horas bro el de los otros días estaba a la madrugada y ayer me imagino que tú tú viste papi cómo está la un y pico y te lo sudamos a hidro eso era de esperarse bro ya lo papita le vas hasta el gran sí pero ahora vengo más activo viene más activo pero bien super shayajin ya no tengo tiempo 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 ya no va a perder ya no va a perder ya no va a perder una casa cabrón o sea que yo lo estaba pensando ahorita cabrón vénganse para acá que hay buen internet acá tienen técnicos acá tienen mira hasta medicina ¿dónde hay buen internet? tienen el negocio de goma de mi pai papi ahí pronto van a poder trabajar también bueno ¿dónde hay buen internet? acá en Wisconsin ¿hay fibra? todavía Jeremy sí hay fibra pero cuando yo estoy como con un bloque viejo no todavía no han puesto fibra pero hay ahí ya a Wisconsin lo voy a poner ahí en cuenta bling 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 dile papita le gusta el frío él dice que no pero él le gusta el frío yo creo que él estuviese feliz en un sitio con nieve papi es un oso polar yo creo que le podemos poner surveil a la a la al bullet velocity a la light camera en verdad a mí no me hace falta mi reporte ha resultado en un van qué duro por eso que él no no es bling ¿verdad que no? no carabuita 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 Ya mismo como yo Jeremy ya mismo ya ahorita A mi me levanté sin amor Party baby Ángale estoy usando los tomatos baby Te enseño como termine este jueguito baby Ya le llego la papa de Andrew A risa di el Siempre estoy atendido Ari Mentira Ari te quiero papi Amores se los voy a agradecerle un montón Diablo yo subí el volumen y acabas de gritar El gas está cerrando en tu posición Suggests you start running ¿Quién es un torpedo? ¿Quién es un torpedo? ¿Quién es un torpedo? ¡Suscríbete! ¡Qué melo que le hago! No, cabrón. El helé me dio como dos veces. No me movió mi vida. ¡Qué lo quieren! ¡Viva! Caliente El tipo Tompiri este tipo se explotó con el heli bro Que el s**o Se puede continuar No me estaba haciendo algo aquí rápido No me escuché No me escuché No me escuché ¡Suscríbete! 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 ¿Me escuchan? ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Me están muriendo la vida! Estoy esperando que me pusieran ¡Gracias! Hostile dropping into the area. Watch the skies. ¿Se vivieron allí? Ahora tenemos un equipo para allá. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Se creen malas Ay chupapi Este es otro team de espaldas No, no, no Vamos a pelear con eso ahora No escucho nada Estás aquí conmigo papita Vamos por spot, ¿verdad? Si, si Gas es closing in Relocating the safe zone I'm taking Cabrón, ¿cuántos son? No Enemies Welcome to the gulag If you survive, you earn your freedom Win here and you return to the battlefield Lose and your fight is over Prove you can still fight, soldier You got your hands down Hold on Now get back out there The ash is inbound No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ay, abajo! ¡Es Lando! ¡Ah, y vamos! ¡Has un equipo! ¡ыхo equipo! Ah, uno de los grani, lo tratan poco a modo de la parte Manca uno Ahí vio, ¿dónde está el piso? Bernardo. Suck a garrón a la oin, bitch. No. Mándanos que ważemos. En estos momentos. Ah, ¿está que la hija ando? ¡He's got contact! ¡Sori! ¡Y aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la 못a! ¡Suscríbete! 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 ¡Amba! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay otro con él. ¡Mamorio! ¡Qué bestia! ¡Mamorio! ¡Mamorio! Llegamos contigo, humo, cabrón. ¡Eso es la cual! ¡Eso es la casa, Jairo! ¡Para no estar corriendo por el carajo, pa' allá! ¡Para atrás mío, papita! ¡Me partió! ¡Eso es de Glyder! ¡Aloid, Precision Airstrike! ¡Incoming! ¡Be aware! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamorio! ¡Mamorio! ¡Copia! ¡Mamorio! ¡Mamorio! ¡Venda, here! ¡Let's get up! ¡Hum! ¡Hum! ¡Está bien, Epido! ¡Bjame! ¡Pupper, Jairo! ¡Copia! ¡Mamorio! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Espejate! ¡Espera un nuevo campo... ¡Ay! ¡Ah! 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 Seguiremos esto y te vuelves a re-deployar. El UAV está sin combustible. El Tautling es una forma efectiva de mezclar con la cabeza del enemigo. Así es el rock. La lucha ha comenzado. ¿Dónde está usted? Tiene un equipo rotando por aquí mi marca. Están por este área. Llega su camino y vuelve a la línea de frente. Llega y ya está terminado. Llega su camino fuera de esto o captura el objetivo. Seguiremos. Llega su camino. La venta está terminada. Pueblos de normal. Este tipo no puede estar todavía aquí, cabrón, loco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enemy precision airstrike! ¡Stay alert! ¡Enemy precision airstrike! ¡Stay alert! ¡No el! ¡They got me!! ¡Jodtia cabrón es que están todo encima y estos mierdas cabrones estos campeón de un oggiulto building en logo Eu e ik hi alguno sonido Jejo erf regarding me WHAT BRO Ahí arriba sniping ¿En qué va a ir a la cara? ¿Está maté? ¿Estás haciendo el link copiado? Tengo un 4-4 aquí Tengo un 4-4 Una plana, Ipe. ¿Dónde arriba? ¿Dónde arriba? ¡Dónde arriba! ¡Dónde arriba! ¡Dónde arriba! ¡Dónde arriba! ¡Dónde arriba! ¡No, cabrón! ¡No veo, cabrón! ¡No veo nada! ¡No me agarró, ¿no? ¡No me agarró, bro! ¡En el cuarto, mamá! ¡No! ¡Qué blaga! ¡Ah, María! ¡Ah, papi! ¿No? ¡Eh! ¡Ah! ¡No se debe quedar, eh! ¡Dónde arriba! ¡Dónde arriba, papi! ¡Dónde arriba! ¡Dónde arriba! ¡Dónde arriba! ¡Dónde arriba! ¡No se debe quedar! ¡No se debe quedar! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡El manel es este! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está legal, está legal! ¡Un tiro! ¡No! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Te faltaba uno Hydro, baby! ¡No, tumbélo, tumbélo! ¡Que me mataron! ¡No es por nada aire por el manel ese que mató a flaco! ¡Yo estaba tomándome la ventanera! ¡Yo creo que tenían UAV! ¡Yo creo que tenían UAV ahí, baby! ¡Cuando nos mataron ahí! ¡Pero que me la dio la carota! ¡A mí también! ¡F***! 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 ¡Andro dice F***! ¡F***! Tenemos un bling bling en lo que quemó este Hydro Para bailar allá No, pero todavía, todavía, todavía Como en 15 segundos Bling 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 No, pero todavía, todavía, todavía No, pero todavía, todavía, todavía Si esa zona hubiera ido al lado puerto de nosotros A mí que esa gente cogieron lo de la zona Porque ya estaban cambiando esa zona ahí arriba Checking gear and weapons, we go soon Con tan solo 10 mil dólares No, pero la gente está en ese lugar, este paquete, man Aquí está tarde Mm-hmm You bet No, pero la gente está en ese lugar No, pero la gente está en ese lugar Over there Playtime's over Standby for deployment to the warzone Battle royale Mark a drop point for your team You'll lead them in The gas is closing on your position Suggests you start running Heads up, lads Cash drop inbound Secure the cargo Targets are up, take them out Enemy dropping into the AO Good to have another hero on the team I'll get him Fuck, I didn't know Threat neutralize Who is this? Papita, kill it, bro Who is this? Who is this? Who is this? Papita, kill it, bro Look at the mirror We're going to the win We're going to the win Come on, still What the fuck is going to do Con, con, con He has no Oh, yes, look It's true Yeah, yeah, yeah It's true It's true It's true This hero is a trolley I'm a trolley I'm a trolley I'm a trolley I was here I'm caught up That guy was with me I was with you I'm a trolley I'm a trolley I'm a trolley Look, see what's going on Look at him Nooo Do you see this? What? Do you see this? American Hydro that one Hydro? He's mine, Hydro He killed ¡Eso es mío Hydro! ¡Eso es Hydro! ¡No, no, no! ¡Es mío Flaco! ¡Es mío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me voy para el carajo de aquí! ¡En verdad, cabrón! ¡Me voy para el carajo! ¡Qué foca! ¡Qué foca eres yo, bro! ¡Eso avión es mío! ¡Hasta que se vayan! ¡Hasta que se vayan! ¡Hasta que se vayan! ¡Vamos! 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 ¡No hagan eso, papita! ¡No, papi! ¡Sarte de mi avión! ¡Sarte de mi avión! ¡Sarte de mi avión! ¡All right! ¡Sarte de mi avión! ¡Sarte de mi avión! ¡Nos fuimos! ¡No los tiras de allí, bro! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Hostile, drop it into the area! Attention skies! Hostile, drop it into the area. Yo not to go ahead of the boney. oh i did a bomb oh go ahead bony enemy UAV active nebula fire bomb zone keep moving area is clear target identified ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cablo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós kernos seleccionados. ¡Lixtbot ya! Adiós. No, porque hasta que yo me morí en el aire, eso que no sé quién está en mí. Mi papi, biribiri. Y el pan de estrelló. Hay una gente en Wage House. Es una gente en Wage House. Es una gente en Wage House. No hay gente en Wage House. No hay gente en Wage House. Humpir a la UAD. Humpir a la UAD. Estoy buscando chavos para mi lobre y no encuentro nada. No es para nada que están aquí conmigo. ¡Feliz! 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 Secure that position. Allied UAV overhead. Hunts man down. An enemy team is hunting you. Don't become prey. I want to know if I can climb up to the top or from here inside. I'm dead. I don't understand this guy. The people is facing the position. I'm dead. VB or the people is like what they do, man. I'm dead. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a salir ahora, vamos a pelear Ya vamos a apagar Si, tenemos que apagar a Lodry Bueno, hay un Lodry, que carajo Oh, es para que el Lodry, loco Yo voy a hacer mi Lodry todo el día Por favor Mira, que habían cuadros, bro ¿Quién metió por ahí? El papá se acabó Es al loro Si digo, wow Hay que hallando gente aquí también Le doy las balas afuera del LMG Cuando va a recaigar Quiero tener cuidado Quiero tener cuidado Quiero tener cuidado Una compañía de negocio Seguro el equipo de enemigo Quiero tragar tu local ¡Suscríbete! Soscríbete Tengo esto, hermano Cuidado, hay que ir a los mojones. Cuidado. ¿Qué está escondido, cabrón, baby? ¿Por qué yo...? Bueno, yo estoy escuchando los pasos bien mal en este juego, loco. ¡Está escuchando! ¡Está escuchando! ¡Está escuchando el duro! ¡No! ¡Cayó otro! ¡Cayó ahí! ¡No puede ser, bro! ¡No! ¡Está escuchando! ¡Está escuchando! ¡Está escuchando! ¡Ay, man! ¡Está escuchando! ¡Lauri, ¿está safe, sí? ¡Lauri! ¡Lauri! ¡Está aquí en este casa, está safe! ¡Está escuchando! ¡Está escuchando! ¡Oh, shit! UAB, gimmick flyover. ¡Hombre! ¡Eres caiga ahora! ¡Es matarse! ¡Puedo matar! ¡No es ahí, gente! Gas está justo en tu cabeza. ¡Vamos! ¡Eres caiga para el auto! ¡Señor! ¡Está en tu cabeza! ¡Adiós! ¡Está en tu cabeza. ¡Está en tu cabeza! ¿Está en tus manos? ¡Está en tu cabeza! ¿De los dólares? No tengo dos damas aquí, cabrón. Los tengo dos damas aquí. Wow, no tengo dos damas aquí. I'm tracking the enemy. Shots good. Si ya está aquí. Está reviviendo Andro, el tipo ahí. Uy, el muñeca por un momento. ¿Verdad? Gas is inbound. Marking you safe side. Creo que hay más gente en el fin. Alloyed precision airstrike. Friendly loadout, drop on the way. Ahí hay, ahí hay, ahí hay. Está abajo. ¿Está en el baile? Es mi cuerpo ahora. Andro. Están ahí en where your house is. ¿Están subiendo? ¿No está luchado este Andro? Están ahí para el Jair y los 200. Están por ahí. Están por ahí. ¡Uy! ¡Ay, lo trajo, lo trajo! Mírate, lo trajo. ¡Mírate, lo trajo! ¡Mírate, lo trajo! ¡Mírate, lo trajo! Está bien. ¡Mírate! ¡Mírate, lo trajo! ¡Mírate, lo trajo! ¡Mírate, lo trajo! Hacho, escucho un sniper. No, cabrón. Es que yo... Hacho, te quedaste pillado ahí, bro. F***ing Destination. Cabrón, yo no pienso que ellos están todos metidos así, cabrón. Ahí, como que... Dios mío, cabrón. Ay, ¿qué es esto? Privadas, cabrón. Sí. En esa casa, ¿ten cuidados, Hydro? La de la derecha. Sí, lo vi. Tengo Sharingan. Vamos. I can see it all, bro. Ay, loco, qué camper. Vamos. Estoy safe, Andrew. ¿Estás safe? Sí, sí, sí. Eso es un Recon. Que diga un Decoy. Ay, se me salió. Se me salió la chucha, bro. Sí, señor. Ese pana está en un Tiri trepado, bro. No lo vas a creer. Ay, Dios mío, brother. Vamos. Nos vemos, carillo. Nos vemos. Los quiero. Los quiero mucho. No, no, no. Ese es el Sniper que yo estaba buscando hace rato. Oco, hasta me vi en un Tiri. Sí. Literal, ese es el Sniper que yo estaba buscando hace rato. Ni yo no lo podía buscar. Ni yo no lo podía buscar. Trato disparando, mano. Oye, Flaky, ¿no te tiras Wagers de CMG o lloran mucho ahí? ¿Qué, qué? Lloran mucho los Wagers de CMG. ¿No te los tiras? Lloran aquí. ¿Quieres jugar uno? Vamos a jugar uno. Yo me atrevo. Dale. Los otros días estaba jugando de 10 pesos y gané. Ahí, gané ahí. Veamos que al vengo abre. Cuadramos eso. 10, 0, 1, 3, 6, 4. ¿Qué me dijo que no? Guau, Ori, tienes una facilidad para constarte en los pies de uno. Si, basta, es el lobby, copia. Mira este con la gallo. Ia, con una gallo. ¿Qué quiere qué? Dígale. Otro wincito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no You belong to us now. I don't know what to do. I don't know what to do. I'm hit! ah ah i i hombre no escucho la gente en este juego chad baby y ah ah i ah you're in the gulag now survived one redeployment i'm up stay sharp you'll be out there soon tooling is an effective way to mess with the enemy's head so is a heavy rock the fight has begun fight your way out and you return to the front line lose and you're finished fight your way out of this or capture the objective you're going back to the front line great work a nebula five bomb has been discovered stay alive I have to fight I have to fight I have to fight I have to fight No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Sup! ¡Algo fast! UAV's out of fuel, turning to… ¡Bowny target's down, Emhouse. J Shirley remover, Fazio eliminatory bounty target. El enemigo de UAV activo Ami de UAV overhead, hunt man down Wow, yo me dio este pana, hay una propuesta de ese también, pero está apuntando Esa es la de, esa es la de Colwell Esa es la propuesta de Colwell Ok, ok Esa es la de Colwell Yo no me voy a copiar mi fucking UAV Mira la última, ahora Tengo uno, avíslo, vapeo Tranquilo, tranquilo, no lo necesitas No, Flaco, vamos a matar a gente Esto es lo que hago conmigo, vamos a ponerle la cara Aquí es el bounty, es el bounty, copianme Están ahí, son malos Maravilloso Maco, adelante, vamos a try Pero que apuntando está reviviendo Apuntando esta persona pro que xh nos sirve Palla todo en mi tiro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola, ahí güey! ¡No, no, no! ¡No! Este es la parte de atrás arriba. Lo va a revivir, copia. Está puliendo, está puliendo, está puliendo. ¿Qué es eso? No te despedes, hombre. ¿Tú crees que si yo lo hubiese apuntado a ese tipo, lo hubiese matado, Jai? Claro. Por lo menos te tirabas ahí pegado a la pared, te ponías un par de plaquitas y le dabas el char... O le cambiabas a la larga y lo matabas. Me joder ahí, ¿verdad, Jai? O le tiraste ahí de más de cinco metros... Ayer... Allied, precision air strike. Incoming. Be aware. Ah, chocadoron. Sería un palo, ¿viste? El solo yo lo va a estar bueno, loco. Me hubiese querido estar ahí, man. No me pindes. Tienes más cara de oro. Estás chill. Tú puedes revivir y todo con calma. ¿Aquí hay otra flora? No, no, ya vas. Tienes más cara de oro. ¡Suscríbete! Si conmigo flaco, tengo el oro ahí arriba. Como quieras. Tú quieras, Fabi. El gulag se movió, el área es clara. Correcto. ¡Muy bien! Tú lo jodiste. Yo de ahí morir con un oro. ¡Muy bien! Yo de ahí, como les quiero. Me tiré ahí abajo. No me voy a tirar ahí abajo. No me voy a tirar porque lo tiraron... Y quedé a la parte hacia allá. ¡Oh! ¡Pegre a la... ¡Oh! ¡Fighting! ¡Gas está empe irrigando! ¡U.S.S.S.E.S.S.S.S.S.A. We need a Recon here! UAB, beginning flyover. Es ella tuya. Let's go, let's go, let's go! Tu y tu, tu y tu! Hey, 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 hey! Let's go, let's go! Let's go, let's go! Let's go, let's go! Este, eso es como a las 4, creo, a las 3, no sé, no estoy seguro, a las 4 o 3. Bueno, me activo para el último. ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? Yo te sigo. Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo la máquina. Brrrr. Brrrr. ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo? Brrrr. Dile. Brrrr. 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 No, pero es que no dijo nada. Sí, en el minuto seis. Yo maté a un tipo en el gula y hablé árabe. Este tipo me dijo y dije algo ahí, ni me acuerdo, loco. Si no lo encuentro, mejor. Pero acuérdate que es en el de ahora, porque él tenía dos, explaco tiro uno y después tiro otro. Papi, ¿tu viste mi título de hoy de stream? Espérate. Voy a la cámara. Mira la cámara y la cámara. Tomemos. No, veo algún salen de ellos. No, no, estáis en pez. No, no, estáis. ¡No puede ser, cabrón! Es el verdadero lado, mi lado. ¡Ya, mano! ¡Vamos a andar de IEM tú! El entrenamiento está terminado. Es hora de ver lo que has aprendido. ¡No puede ser, cabrón! ¡No puede ser, cabrón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Si le estas, cabrón, El chiquito no estaba onmeando la risa. El chiquito no estaba onmeando la risa. Este cabrón me dijo que se tiró ese y yo dije... ¡Ay Dios! Pero estaba aquí, pero el chiquito no salió. ¡Qué onda, no! ¡Fue en un minuto de seis milagros! ¡Espíjate! El objetivo principal es eliminar a todos los enemigos. ¡Atacar! ¡Gracias! Dios mío, ese tipo de cúpido. Sí, papi. Y ahora que el siguió... El siguió para allá abajo, ¿te viste? La idea de un perpano. No sé, yo me tiro hasta arriba bien. Tengo un Harlan, Corillo. Me avisan. No te cuento en las tiendas. No te cuento. Sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no Teammate has been cleared for redeployment The sign has been cleared for redeployment LaClaro, Patriot Tell me, redeploying to the AO El enemigo está en tu posición. El enemigo está en tu posición. I'll take this to the skies Your teammate has failed Welcome to the Gulag If you survive, you earn your freedom Time for a fight Sort your enemy with words Or rocks I prefer rocks Now they fight Get ready to tassel, you're on Fight your way out and you return to the front line Lose and you're finished Fight your way out You're going back to the front line Great work You're going to run You're going to run You're going to run I've been going to put on the fill I'm going to pick I'll bring my pistol Take the block Oh, depends ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, sigue, sigo riendo, es claro. Vamos con el patrón de ahí. Ya se pusieron una suerte, papita. Vamos conmigo, vamos conmigo. Adentro ya. Ahí va adentro y va afuera. En la afuera, no, 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 no. Me entraba la de un dama con un tiro, loco, cuidado. Ya están en el techo, techo, copia. Bicho, esta aquí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay 2nd lugar, hermano No hay 2nd lugar, hermano Estás mentira, chicos, estás mentira Otros se fueron A ver, me tiras para otro Me tiras para otro, Hydro, ¿te vas? Y ahora ya Hydro se fue Chotumbe, cabrón Chotumbe Bueno, pues nos fuimos Bueno, mis amores, los veo ahorita, corillo Los veo ahorita, ahorita vamos a ver el World Series Caballetes, caballetes, damas y caballeros Ahorita vamos a ver el World Series juntos Los quiero activos, los quiero activos ahorita Vamos a ver el World Series de Norteamérica, corillo De las privadas, así que nada, eso es a las 3, creo Tan pronto prende el stream, los quiero a todos aquí Los quiero mucho, mis amores, bonito día